El Gatito Coté presenta ¡Hola! ¡Cero! ¡Cero! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No! ¡Siete! ¡No! 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 ¡Jú-jú! ¡Jú-jú! ¡Jajaja! ¡Uno! ¿Y? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dos! ¡Ah! ¡Yup! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve! ¡Cero! ¡Chao!